No me pidas que te olvide, si no se ha aprendido a amar No te creas que es tan fácil, que es tan fácil olvidar Si hasta había pensado en arrancarme la vida para no verte nunca más Y que mi mente se apague para no pensar más Si te he bajado la luna, si te he pintado el mar Te dibujé las estrellas y no me puedes Oh, amar, olvidar Oh, y no me pidas que te olvide, si no se ha aprendido a amar No te creas que es tan fácil, que es tan fácil Y no me pidas que te olvide, si no se ha aprendido a amar No te creas que es tan fácil, que es tan fácil No te creas que es tan fácil, que es tan fácil, que es tan fácil Y que es tan fácil, que es tan fácil olvidar